Estoy tratando inútilmente de olvidarte Y andas sufriendo y llorando sin mirarte No sabes cuándo me ha dolido tu desprecio Y tal vez por eso, y tal vez por eso No he podido yo olvidarte Recuerdo el día que te dije que llamaba Tú me dijiste que mejor yo te olvidara Era imposible nuestro amor que no era bueno Que ya tenías dueño Que ya tenías dueño Y que yo no era nada Que me lastima Que no me quieras, que no seas tú ni mi compañera Y de tanto quererte se me olvidó olvidarte Y vivirás en mi mente por toda la vida Aunque no lo creas, que lastima Que no sintieras lo que sentí Porque es primera Si pudiera tenerte Yo volvería la vida Tú ya serían mis penas Ignoré mis ansias, mis alegrías Recuerdo el día que te dije que llamaba Tú me dijiste que mejor yo te olvidara Y era imposible nuestro amor que no era bueno Que ya tenías dueño Que ya tenías dueño Que ya tenías dueño Y que yo no era nada Que lastima Que lastima Que no me quieras, que no seas tú mi compañera Y de tanto quererte se me olvidó olvidarte Y vivirás en mi mente por toda la vida Aunque no lo creas Que lastima Que lastima Que no sintieras lo que sentí Por vez primera Si pudiera tenerte Yo volvería a la vida Y me hacerían mis penas Ignoré mis ansias Mis alegrías Música 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 Gracias por ver el video.